y que mejor lo explica. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquito qué significa, como hace siempre que nos explicás también, para que podamos entenderlo, incluso los que no somos tan especialistas, qué significa y qué probabilidades de éxito tiene esto, ¿no? Miren, para la audiencia, importante recordar, Líbano es un país fragmentado, que tiene menos del 20% de la población que son cristianos maronitas, cristianos. Tiene después un 30% que son sunitas, y tiene más o menos un 35% ahora que son yitas. Los yitas reciben apoyo y armas de Irán. Entonces, este grupo yita, personificado en Hezbollah, se apropió al país. Entonces, somete a todos los demás. Desde el sur del Líbano, que es una zona yita, disparaban misiles contra Israel. Dicho entonces todo esto, lo que parece que acordaron es lo siguiente. Hezbollah se va hacia el norte, se lleva sus misiles de mediano o largo alcance. El ejército oficial del Líbano, que no es Hezbollah, toma control sobre el sur y, de alguna manera, Israel se guarda el derecho de atacar en caso de que vea que hay algo que no le gusta, como, por ejemplo, el traspaso de armas o incluso la preparación para hacer un no ataque. Como te acabo de explicar entonces, es un acuerdo muy frágil y difícilmente creo yo que se vaya a cumplir. Una pregunta que tal vez es medio tonta, ahora quiero profundizar sobre esto último que decís, pero que ejércitos oficiales garanticen comportamiento de Hezbollah, ¿no es reconocer que tenés un vínculo muy aceitado y hasta de, no sé, manejo de una organización terrorista, criminal? Lo que pasa es que el ejército oficial, que está liderado principalmente por musulmanes sunitas, recibe dinero de Arabia Saudita y entrenamiento y los de Hezbollah no le dan ni cinco de bola. Entonces lo que dice el ejército oficial, Hezbollah, dice, nosotros, no cuenta para nosotros lo que están haciendo. Y de hecho crearon un país adentro de otro país. Entonces lo que le dice Israel al Líbano es, muchachos, ustedes son responsables por todo lo que pasa en el país. No solamente por lo que pasa en Beirut, también por lo que pasa en el sur del Líbano. Hezbollah es parte de vuestra responsabilidad. Lo que pasa es que el Líbano dice, pero nosotros somos muy débiles para poder luchar contra Hezbollah. Y ahí empezamos con quién es el responsable de todo esto. Y a tu criterio, en base a todo lo que venís laburando en el tema, ¿dónde está esa responsabilidad inicial? No, tendría que ser responsabilidad del Líbano, sí. Lo que pasa es que cuando vos le explicás a alguien que Israel está atacando a todo el Líbano, sí, porque es el responsable máximo de lo que pasa dentro de su territorio, va a venir alguien y te va a decir, no, pero ¿por qué Israel se la toma con todo el Líbano? ¿Por qué Israel no ataca solamente a Hezbollah? Entonces ahí lo que hacen es apañar esta falta de responsabilidad de países, justamente como el gobierno del Líbano, pero que es un país muy débil en sí. O sea, y además tiene una economía totalmente quebrada, y Hezbollah se aprovecha de eso para repartir dinero y servicios, para comprarse apoyo de la población chiita y de otros también. ¿En qué momento está Hezbollah después de varias operaciones exitosas de Israel, de eliminación de algunos líderes súper importantes? Antes hablamos hace poco contigo cuando fue la eliminación de Singuar, también el famoso operativo de los beepers que terminaron explotando, algunos teléfonos celulares. ¿Está en un punto de, tal vez, de mayor debilidad que hayamos visto antes? Sí, total. Desde el año 92, que no están tan débiles, te lo digo en cuatro puntos. Están descabezados. Os imaginate que el líder ahora de Hezbollah, que se llama Naim Qasem, era un hombre que era tan poco importante que ni siquiera le dieron un beeper. Claro. Después, no tiene tantos misiles, pero parece que tiene todavía cohetes que hacen daño, porque de hecho dispararon 150 en taller. Tiene menos túneles, tenía 3.000 kilómetros de túneles, y supongo que tiene mucho menos. Ahora, hace minutos, poco antes que entre el cese de fuego, Israel explotó un túnel de un kilómetro y medio que cruzaba la frontera hacia Siria, para evitar que metan armas por abajo de la tierra, y también se quedaron sin dinero o sin mucho dinero como tenían antes, porque Israel atacó los bancos y algunas plantaciones de drogas, que es lo que produce especialmente Hezbollah. Entonces, está más débil. Lo que pasa es que mientras que no debilites al patrón de Hezbollah, a Irán, y van a poder recuperarse tarde o temprano. ¿Cómo está la situación en, por supuesto, la postura de Estados Unidos, y más ahora con la victoria de Donald Trump, la podemos tener muy clara, la postura de Argentina ni hablar? Por supuesto, el presidente Milley lo expresa permanentemente. En Latinoamérica hay, bueno, una cierta disparidad también, con gobiernos en cambio, incluso ahora. Pero en Europa, siento que está, para mi sorpresa, demasiado dividido el asunto, ¿no? Sí, en general gobiernos de izquierda suelen asociarse o condenar a Israel por defenderse, o bien algunos incluso demuestran simpatía por Jamás. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro. Él, como ex-terrorista, y bueno, por lo visto no se ha terminado de curar de su pasado y sigue apoyando a grupos como Jamás. Pero hay, te puedo decir que muchos países de América Latina tienen una actitud responsable. Evidentemente, Milley es el más vociferante en su apoyo a Israel, pero también el gobierno de Uruguay y el gobierno de Paraguay también, claramente, le apoya. Y el gobierno de Lula da Silva tiene una actitud que le gustaría demostrar más simpatía hacia la causa palestina, pero Israel ya lo declaró persona no grata por haber hecho una comparación totalmente inmoral que comparaba a Israel con los nazis. Entonces Israel le dio un palazo diplomático a Lula. Pero, Diego, si me permitís un segundito, ¿sabes algo importante con respecto a esto? El acuerdo es un acuerdo momentáneo, como te dije antes, ¿no? Pero, ¿sabes por qué es este acuerdo para mí? ¿Por qué? Porque los demócratas, antes de irse en la cadencia de Barack Obama, dejaron un regalito diplomático problemático, y es que hicieron aprobar por el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que decía que todo lo que Israel conquistaba en Judea y Samaria hacia Jordania era de territorios ocupados, que es una declaración política. Creo que Israel tiene miedo que antes de irse Biden y los demócratas del poder les dejen otro regalito. Entonces Estados Unidos le pidió a Israel que si no acepta un cese de fuego y si no les dejan los demócratas irse diciendo que hicieron un gran logro que fue este cese de fuego, entonces van a embargar y no van a enviar arsenal bélico que Israel necesita. Es por eso que creo que esto es algo muy momentáneo y todos están esperando al 20 de enero que asuma Trump. Claro, de hecho es un acuerdo... Así es fácil de ver la situación. Perdóname, Gabriel, es un acuerdo por 60 días, ¿no? Si no me equivoco, o excepto si alguno de los grupos terroristas incumple con las condiciones. Y hace la cuenta, ¿cuánto es 60 días? Por eso, más o menos, sí, llega eso, llega el 20 de enero. Claro, es que Israel lo que no quiere es complicarse la vida con el gobierno demócrata ahora. Es por eso que no creo que esto dure mucho. Es más, cuando empiecen a circular cohetes que pasan por territorio sirio hacia el interior del Líbano, o Hezbollah empieza a enfrentarse a los soldados del ejército funita, y esto no va a quedar en mucho. Yo no le daría demasiada tuerca a este asunto porque me parece que va a durar lo que un suspirito. Gracias, Gabriel, por la comunicación y la información. Un abrazo. Abrazos. Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en Medio Oriente, escritor, además de muchísimos libros, un analista muy comprometido, por supuesto, pero también muy informado y con mucho, mucho conocimiento de territorio, de estar ahí, de vivir en Israel y de conocer el conflicto prácticamente desde sus orígenes.